El Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad viene desarrollando un amplio trabajo en favor de las personas con discapacidad de nuestro país. Desde apoyos económicos hasta la atención directa en casas de hospedaje, forman parte de las acciones implementadas por esta organización, que en el caso de la zona de Occidente, tiene su sede en el Cantón de Naranjo. Su directora regional, Gisela Alfaro, comentó que el trabajo se desarrolla de forma coordinada con diversas instituciones con el objetivo de desarrollar una labor más favorable. Eso que usted nos está hablando es el Centro de Atención a Personas con Discapacidad, se llaman CAIPAT. Hay organizaciones y asociaciones de la sociedad, organizaciones no gubernamentales, que todos los días reciben y brindan un servicio a la población con discapacidad. Se llaman CAIPAT, a nivel de toda la región, como usted lo vio, hay alrededor de 15 organizaciones que brindan de algún tipo de servicio o bien que pueden dar apoyos o algún tipo de productos para las personas con discapacidad. A estas organizaciones les brindamos asesoría en lo que es el trato hacia la persona con discapacidad, en lo que es el enfoque que tenemos que trabajar a la persona con discapacidad y mucho sobre lo que son los derechos de las personas con discapacidad. También tenemos la modalidad del programa de convivencia familiar, donde atendemos a la población con discapacidad en condición de abandono y discapacidad. Son personas entre 18 y 65 años que tienen una condición de discapacidad, pero que también tienen una condición de abandono. De acuerdo con Alfaro, existe toda una estructura implantada por el Consejo para que se logren brindar servicios de alta calidad que en todo momento logren dar mejores condiciones de desarrollo a las personas con discapacidad. En esto nos vamos a encontrar familias solidarias, residencias privadas, instituciones residenciales, hogares grupales, en fin, una gran validad, nosotros llamamos multifamiliares en realidad, porque pueden también haber personas de diferentes relaciones, digamos, que sean hermanos con discapacidad, padres de familia con discapacidad, con hijos con discapacidad. En realidad nos vamos a encontrar una gran diversidad de familias que también están siendo apoyadas por nuestros servicios y por lo que nosotros estamos brindando de apoyo. La funcionaria concluyó que desde la dirección regional se brinda atención a la población residente en cinco cantones. En realidad nuestra sede regional está en Naranjo, del Banco Nacional, 100 metros sur y 50 al oeste. Nuestro teléfono 2451-3418. Además, tenemos la cobertura de nueve cantones, el Cantón Central de Alajuela, el Poas, Grecia, Sarchí, Naranjo, Palmares, San Ramón, Sarcero y también cubrimos la zona de Atenas. Son nueve cantones. Hemos estado trabajando también con los gobiernos locales, de manera que lo más importante es también propiciar en que los gobiernos locales también tengan comisiones municipales de accesibilidad y discapacidad, mediante las cuales vamos a ir dándole y brindando apoyo a la población con discapacidad, cada vez más haciendo que los cantones de esta región sean cantones más accesibles. Según los datos del Censo 2011, este grupo poblacional representa el 10,6% del total, por lo que son más de 450 mil costarricenses que se encuentran en esta condición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!